Salió a comprar un cigarrillo y lo que encontró fue la muerte. Los hombres del casco rojo fueron requeridos en la aldea Mojarritas en el municipio de Monjas, indicándoles que una persona se encontraba con una herida de proyectil de arma de fuego. A su llegada pudieron constatar que era verídico, ya que la persona de sexo masculino presentaba un disparo a quemarropa en el área cercana al corazón. Los bomberos municipales departamentales de ese municipio hicieron todo lo posible por salvarle la vida al señor Nery Armando Hernández, de 33 años, a quien le dieron resucitación cardiopulmonar en cada uno de los kilómetros que transitaron para llevarlo a la emergencia del Hospital Nacional Nicolás Acruz, donde minutos después de su ingreso fue declarado ya sin vida. Según un familiar que le acompañaba, manifestó que él salió de su domicilio hacia una tienda cercana a comprar un cigarrillo, cuando un sujeto se le acercó y le disparó a quemarropa, aunque desconocen si antes tendrían algún problema con este sujeto, por lo que piden a las autoridades que investiguen para que este crimen no quede impune. El comandante de bomberos municipales departamentales, Robin Carías, nos amplía los detalles. Siendo eso, aproximadamente a las 20 horas nos informaron de una persona herida por arma de fuego en Aldea Mojajitas. Acudimos al lugar y siendo esto positivo, encontramos al señor Nery Armando Hernández, de 33 años de edad, de Aldea Mojajitas, con una herida de bala en el área del tórax. Se le administró oxigenoterapia y NCP y fue trasladado hacia la emergencia del hospital de Jalapa.